Primera vez en mi vida, que yo hago esto con mis hijos y con mi hija. ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días, todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. ¿El sueldo no alcanza para nada? Para nada. Desde 16 años, otra vez se los repito. Es que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno, es que no... Como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Maduro, acuérdate de que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Presidente, me escucho, pero usted como presidente no sirve. Oye, soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, si usted no sirve, no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos sin lado de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Con 20 años que tenemos de pobreza. Gracias, me disculpen. ¿Qué sacaste del...? Torta, no tengo nada para comer. Es un dulcito, es un pedazo de pan, es lo que teníamos ahí para comer. Con lo que se puede comer ahorita, pues. Es que la cosa está grave. Gracias a los dos. Gracias a él, que pasan para el día. Comía, pero estamos comía. Estamos comía, no hay comida en el país. Vamos a robar, vamos a atracar, vamos a hacer nada. Gracias. Gracias. Gracias.